Un equipo lleno de jugadores veteranos, pero también lleno de mucha juventud. Bueno, primero que nada darle las gracias a ustedes, felicitarlos por la labor que están haciendo y felicitar a Pío. Bueno, decirte que llegar a este torneo de baloncesto superior en la versión 2016 es motivo de mucha agravía y de regocijo para la barriada de Villajuana, ya que el club Mauricio Valle retorna a este evento y queremos hacerlo de la mejor manera posible, presentando un equipo de cartel, un equipo contendor. Y te corrijo, en el equipo solamente tenemos dos veteranos. El grupo está compuesto por jugadores menores de 25 años, jugadores que accionarán algunos, muchos, por primera vez en este evento y algunos por primera vez vistiendo a la franela de Mauricio Valle a este nivel. Bien, viendo que usted es de allá mismo de Villajuana y que es el dirigente más ganador en toda la República Dominicana a nivel de torneos del país, ¿cómo se siente dirigir al club Mauricio Valle que es de allá mismo de Villajuana? Bueno, para mí es un reto, es un compromiso, es un honor, es mi orgullo volver a representar mi club. Soy oriundo de esa barriada, soy oriundo de ese club. Nunca me he alejado, todavía vivo ahí mismo, gracias a Dios. Y comparto todas las penas y alegrías que ha tenido el club en los últimos años y estamos muy comprometidos con la causa en esta nueva edición. Mervin, teniendo tanto tiempo en el baloncesto, en la barriada de Villajuana, ¿cómo pudiese catalogar el impacto del deporte, el impacto del baloncesto en dicha barriada? Bueno, de manera muy positiva, sobre todo, no solamente el baloncesto, sino el club como tal. La mayoría de jóvenes en Villajuana se destacan por ser baloncelistas. Así como decimos que, por ejemplo, en San Pedro de Macorís se juega béisbol, en Villajuana se juega baloncesto desde todos los ángulos. Nosotros tenemos más o menos cuatro clubes de baloncesto en la barriada y el pilar es el Mauricio Váez, que ha sido el forjador de grandes jugadores, pero también de grandes entrenadores y de grandes dirigentes del baloncesto. Mervin, ya por último, si tuviese que definir a la actual escuadra que tiene en este momento, ¿cómo lo definirías? Como una escuadra muy talentosa, una escuadra joven, con mucho ímpetu, con mucho deseo, una escuadra guerrida y con deseo de dar el todo por el todo por su barriada y por su club. ¡Gracias!